Hola, fanáticos de River. Hoy les traigo una noticia que ha hecho mucho ruido en el Monumental. Vamos a hablar de Joaquín Correa y su posible regreso al fútbol argentino. Después de las primeras semanas del mercado, el nombre de Joaquín Correa resonó en los pasillos del Monumental. Según se dice, la dirigencia de River Plate levantó el teléfono para atentar al delantero y lograr su regreso al fútbol argentino. Pero no es el único interesado, ya que la ECA Atenas también está en la carrera por su incorporación. Días más tarde, llegaron novedades sobre la postura del Tuku. Vamos a ver qué dijo. Sebastián Esrur confirmó hace unas semanas que River inició gestiones por Joaquín Correa. Esta noticia abrió una nueva posibilidad para el exjugador de la selección argentina, quien busca cambiar de aires tras su paso por el Olympi Marsella. Recordemos que debía volver al Inter de Italia, ya que el equipo francés no compró sus servicios. A partir de ahí, comenzó una inesperada novela. El equipo de Núñez no era el único interesado en contratar al atacante. El AECA Atenas de Matías Almeida también inició conversaciones con el Inter para llegar a un acuerdo. Con este escenario, el Tuku adoptó una postura que cambia todo en el mercado de pases. Desde arroba tutomercatoweb informaron que Joaquín Correa no está del todo convencido de la ECA Atenas y preferiría quedarse en Italia. En los últimos días, el Monza ha mostrado interés y podría convertirse en una oportunidad para el argentino. Por lo tanto, parece que el delantero de 29 años seguirá jugando en el viejo continente. Mientras tanto, la dirigencia de River busca otro nombre para reforzar la delantera del equipo de Martín de Michelis. Se trata de Luciano Rodríguez, quien está buscando un nuevo destino tras no llegar al Girona. Bahía de Brasil también está en la lucha, ya que considera hacer una oferta de 15 millones de dólares para ganarle de mano a los millonarios. ¿Qué opinas sobre el posible regreso de Joaquín Correa al fútbol argentino? ¿Te gustaría verlo con la camiseta de River? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, vamos la banda del más grande.